Hola, ¿cómo están amigos? Pues les tengo una nueva noticia y es algo muy padre. ¿Se acuerdan que les había platicado sobre mi amiga de su empresa, de los gelatos? Ella está desayunando aquí con los gelatos Rosette. Entonces, se las quiero presentar. Ella es Liliana. Hola, ¿cómo estás? Hola. Ella nos muestra, estamos platicando de lo que vamos a hacer, las promociones. Y ya les vamos a mostrar a ustedes. No sé si se alcanza a ver, amigos. Ahí está. Pues perfecto. Estos son los gelatos Rosette. Les presento. Ella es una mujer emprendedora. Nos estará contando más adelante cómo surgió la empresa, por qué la motivó, cómo consiguió las máquinas, a cuánta gente nos da. Bueno, nos da. Pues sí, nos da empleo. Entonces, estamos al tanto de todo esto. Alguien más que se suma a nuestra lista de contactos y que está al tanto de nuestra salud nos va a preparar gelatos. Pues, pues, va a ser grasas, más nutritivos, es un producto nutritivo y, obviamente, como fruta natural, para que sea un alimento y no una golosina. Exacto. Un alimento más no una golosina. Entonces, pues, me despido por el momento. Muchas gracias por seguirnos. Recuerden abajo en el video dejar sus comentarios y, si les gusta, compartir. Gracias.